bien baterías aquí tenemos baterías muchas baterías entonces estas son baterías que nosotros usamos en el hobby normalmente hay muchos tipos de baterías como pueden ver y incluso mucho más que esto que lo que pueden ver aquí hay de distintas capacidades distintos voltajes celdas y tipos de batería o de tecnología como tal la mayormente usada para darle poder a nuestros motores son las baterías de polímero de litio o mejor conocidas como lipo las baterías lipo son como éstas está por ejemplo es de cuatro celdas y tienen aquí un puerto para balancear la que son las conexiones a cada celda y el puerto principal que es el que se conecta a nuestro es ese o controlador de velocidad para darle la energía a nuestro motor o por ejemplo que se conecta a la tarjeta de distribución de poder para darle energía a nuestro multirotor aquí tenemos muchas baterías esta es por ejemplo que es la que se utiliza en un radio un fr sky taranis este tipo de batería pues es la que viene con el radio de fábrica y esta es una batería ni mh que es parecida a las baterías que utilizamos en el día a día pues adentro tiene ese tipo de baterías conectadas en series para dar un voltaje de aproximadamente 7.2 voltios y pues con esto le damos energía a nuestro radio pero bueno estas son baterías para radios esto es otra cosa pero lo que nos interesa es saber sobre la batería que utilizamos nuestros modelos pueden ver esta monstruosidad que tengo aquí esta es de 4000 miliamperes es de 4 celdas y esta da un voltaje de aproximadamente 15 voltios pero esta es de alto voltaje por eso es que tiene este pequeño símbolo aquí de alto voltaje o algo así eso significa que estas baterías están diseñadas para ser cargadas a un poco más del voltaje que normalmente cargamos en baterías de polímero de litio comunes como esta y pues 4000 miliamperes significa que pues la capacidad es mucho mayor a esta que es de 1000 miliamperes y pueden ver el tamaño son de las mismas cantidades celdas y el mismo voltaje pero esta va a durar mucho más que esta esta es muy pesada para cargarlo por ejemplo en un multirotor pues vean el tamaño pesa muchísimo pero puede ser buena para aplicaciones como por ejemplo un avión de alto rango donde la idea es volar bastante o un multirotor que sea especial para hacer vídeo donde se necesite bastante tiempo de vuelo y pues tiene que ser un multirotor que pueda cargar con esta batería luego tenemos las baterías de 4 celdas normales como estas bueno estas son de 3 celdas pero está acá y pues estas baterías son las más utilizadas en los cuadricópteros llegan hasta 14.8 voltios pero claro cuando están totalmente cargadas siempre es mucho más el voltaje pero una vez comienzan a volar el voltaje comienza a bajar bastante rápido las diferencias entre estas dos además de la marca es su capacidad esta dice 1.3 lo que significa que son 1300 miliamperes y esta dice 1.0 que significa que es de 1000 miliamperes esta en teoría debería de durar más que ésta por la capacidad y claro con 300 miliamperes más debería durar por lo menos un minuto más o algunas veces unos segundos pero 300 miliamperes me debería dar por lo menos un minuto más de vuelo que ésta en una carrera obviamente mientras más capacidad o miliamperes hora tenga va a ser más grande y pesada y mientras menos miliamperes por hora tenga pues mucho más liviana y compacta pero va a durar menos vamos a entender algunas bases sobre las baterías de polímero de litio estas baterías están constituidas por celdas ya que cada celda se puede controlar más fácilmente y mucho más seguro que controlar una gran batería compuesta de una sola celda que sería muy inestable y peligrosa cada celda puede ser cargada hasta un máximo de 4.22 voltios y llegar a un mínimo de unos 3 voltios si se descarga más de eso la batería se puede dañar y si se sobrecarga a más de 4.22 voltios la batería puede explotar y también se puede dañar por eso es que se usan cargadores especializados para prevenir cualquier accidente las baterías pueden estar compuestas de varias celdas como 2 celdas 3 celdas 4 celdas o también se les puede denominar 2s 3s 4s y así sucesivamente cuando por ejemplo tenemos una batería de 4s o 4 celdas el voltaje de cada celda se suma porque van conectadas en series los cables que sobresalen de cada celda son el puerto de balanceo y estos son para poder monitorear cada celda por separado dicho esto continuemos con la explicación no todas las baterías son buenas para las todas las aplicaciones las baterías se hacen de distintos tamaños voltajes y capacidades dependiendo de sus proyectos entonces si por ejemplo yo tengo un multirotor que hice en casa como este que por cierto si quieren saber cómo lo hice les puedo dejar el link aquí y pues aprenden cómo hacer uno ustedes mismos si yo quiero volar uno de estos pues este debería tener una batería de tres celdas así que ninguna de estas me podría servir aunque si lo puedo volar pero si accidentalmente lo le dejo la potencia al máximo por más de unos 20 segundos o estoy haciendo una carrera con cuatro celdas él va a ir bastante rápido pero puedo quemar los controladores de velocidad o los motores entonces lo mejor es usar una de tres celdas como ésta pueden ver aquí que ésta dice claro esto tuvo un choque y pues simplemente la cubre un poco pero ésta dice 1.4 lo que es 1400 miliamperes y es de tres celdas y pues ésta me serviría mucho más porque así no corro el riesgo de quemar los controladores de velocidad y además 1400 miliamperes es una buena capacidad porque aquí pueden ver que la batería no es tan gruesa no es tan pesada y pues la podemos colocar aquí sin problemas en comparación a una batería como ésta que son de 2200 miliamperes es mucho más grande gruesa y pesada y pues aquí pueden ver la diferencia y si se le colocó ésta pues sí puede volar pero la potencia que necesitan los motores para mantener toda la aeronave en vuelo haría que la batería se gaste más rápido y aunque teóricamente 2200 miliamperes debería durar mucho más pues al final podría durar tal vez unos dos minutos o un minuto más en comparación a esto y pues no vale la pena agregar tanto peso porque si el multicóptero no se va a comportar como queremos porque va a estar sufriendo en el aire manteniendo el vuelo pues no vale la pena yo os puedo volar este drone con esta batería pero pues no sé cuánto me vaya a durar en vuelo y no se va a comportar bastante ágil en cambio con esta batería se va a comportar muy ágil y si mi misión es hacer carreras con este multicóptero pues esta es la batería perfecta para este multicóptero yo les voy a dejar un link de la página web donde les muestro una tabla de baterías recomendadas dependiendo del tamaño del cuadro de su drone o del tipo de drone que tengan pues ahí se recomienda el tipo de baterías tipo de motores y entre otras cosas que les sirven son datos que son bastante interesantes a ver les dejo el link aquí para que puedan entender un poco más sobre esto es bueno saber que con la introducción de los motores eléctricos también se introduce una nueva problemática que afecta la eficiencia y el rango de vuelo en todas las aeronaves normalmente que utilizan combustible o la combustión interna como su fuente de energía principal tienen un tanque de combustible lleno al principio y mientras van volando van quemando el combustible y también deshaciéndose del peso que ya no necesitan en cambio con los motores eléctricos tenemos una batería que tiene un peso y se va a mantener igual por todo el vuelo aunque la batería se vaya gastando eso hace que la eficiencia se reduzca bastante y afecta mucho al rango de alcance de los aviones eléctricos en comparación a los aviones que utilizan combustible ya que el peso de la batería comienza a ser un peso muerto que no se va alivianando a medida que el avión va gastando todo el poder de la batería seguimos hablando entonces de las baterías aquí tenemos de tres celdas diferentes capacidades tres celdas esta es una batería que yo recuperé yo mismo era de cuatro celdas pero pues la convertí a tres celdas porque una de las celdas se dañó le dejo también el vídeo de cómo hice esto como repare esta batería aquí y así pueden saber cómo lo hice aunque no lo recomiendo pero ya que esta batería estaba nueva de casi que no la volé nunca no lo sé nunca y pues me estrellé y se dañó así que me tocó repararla para poder recuperar algo de mi inversión y pues aquí tengo mi batería de tres celdas aunque no está como nueva pero funciona baterías de cuatro celdas esta es una batería de tres celdas un poco más pequeña como pueden ver muy pequeña pero su capacidad es de 850 miliamperes lo cual la hace bastante liviana pero dura solamente unos tres minutos o algo así en vuelo dependiendo del drone que estemos usando con esta batería pero por lo liviana que es bastante buena para hacer un vuelo rápido de carreras o algo por el estilo o si queremos colocar una cámara en nuestro multicóptero que pesa un poco pues ya sabemos que va a durar tres minutos pero el drone se va a comportar bastante bien y bastante liviano con esto lo mismo con esta batería pero la diferencia entre estas dos baterías es la capacidad de descarga si pueden ver bien aquí va a aparecer un número que dice por ejemplo 35 c y en la otra batería tenemos que dice 45 a 90 c lo que quiere decir a estos números es el coeficiente de descarga que puede entregar una batería les voy a explicar cómo funciona esto con un pequeño ejemplo les voy a mostrar con este gráfico como dos baterías de coeficientes de descarga diferentes actúan estas dos baterías tienen el mismo voltaje y la misma capacidad y solo difieren en su capacidad de descarga he representado con estos círculos que se mueven a través de los cables la corriente que fluye a través de la batería la batería con mayor capacidad de descarga tiene una afluencia de corriente mucho mayor que la batería con menos capacidad esto hace de que si tenemos un motor que requiere mucha potencia pues la batería de mayor capacidad de descarga va a permitirle toda esa potencia en un corto tiempo obviamente la batería se va a descargar en un tiempo menor que la batería con menor capacidad de descarga que va a durar un poco más de tiempo pero va a entregar la energía poco a poco el coeficiente de descarga se puede calcular de la siguiente manera en cada batería vamos a ver el coeficiente de descarga marcado aquí con un número y se entonces por ejemplo en este dice 30 40 se quiere decir que se descarga desde 30 a 40 o entre ese rango en esta batería podemos ver que dice 65 se es un coeficiente de descarga bastante alto por eso estas baterías son un poco más caras y pues esto lo vamos a calcular de la siguiente manera por ejemplo acá tenemos que la capacidad de nuestra batería es de 1000 miliamperes y pues el coeficiente vamos a tomar 40 40 es el coeficiente de descarga pues agarramos los 1000 miliamperes los convertimos en amperes sería un amper lo multiplicamos por 40 c y eso es la cantidad de amperaje que podemos obtener de esta batería como máximo continuamente serían 40 amperes continuos que podríamos descargar de esta batería eso es muchísimo y podemos por ejemplo usarlo en multirotores drones de carrera o lo que sea sin ningún problema porque 40 amperes es bastante está bastante bien sin embargo tenemos baterías como esta donde son 1.3 amperes entonces vamos a calcular esto en nuestra calculadora entonces si nosotros multiplicamos 1.3 amperes que es la capacidad de nuestra batería 1300 miliamperes hora por 65 c que es el coeficiente de descarga pues eso nos da 84.5 amperes que podemos extraer de esta batería en un momento en un instante haciendo que esta batería sea de descarga bastante rápida y pues podemos hacer que nuestro drone explote en el aire con esta batería no literalmente pero a veces si puede ser es posible si nosotros le damos toda la potencia a nuestro drone pues va a salir disparado en el aire con una batería como esta que tiene la capacidad de dar 84.5 amperes en un tiempo determinado aquí tenemos baterías de una celda esto es una simple celda que pues la convierten en una batería de 3.2 voltios totalmente cargada y pues se puede utilizar en drones de tamaño micro o puede utilizarse en otras aplicaciones parecidas como aviones radio controlados que sean bastante pequeños como yo he hecho en otros vídeos le voy a dejar el link de esos vídeos acá para que puedan ver aviones pequeños o de tamaño micro donde utilizo baterías como estas baterías como esta que también es de una celda de menor capacidad o esta que también es una celda de más o menos la misma capacidad que esta otra estas baterías son también de polímero de litio o lipo y pues para cargarlas es más sencillo porque solamente es una sola celda y pues se carga se programa el cargador para que sea de una celda y pues se puede cargar muy rápido son muy livianas y bastante buenas también tenemos otras baterías como esta estas son baterías bastante viejas esto me recuerda cuando yo volaba a planeadores porque con esto podemos darle energía a un receptor simplemente lo conectamos a nuestro receptor y ya tenemos unos 5 voltios aproximadamente o 4.5 voltios 4.8 rondeando nuestro sistema y esta batería no es no se debería utilizar para motores eléctricos sin escobilla o brushless o sea estas baterías son totalmente distintas estas no son lipo estas son baterías lsd que son creo que es un ácido o algo así pero bueno estos son muy parecidas a las baterías que utilizamos en casa en el radiocontrol del televisor o juguetes o algo por el estilo porque aquí podemos ver las formas son cuatro de estas baterías unidas en series y pues ustedes incluso podrían hacer baterías como esta con baterías comunes pero estas duran un poco más por el tipo de composición química que tienen adentro y son un poco pesadas y pues como ya les dije no son para utilizarlas en motores eléctricos de alta potencia sin escobilla como las baterías de lipo que si se pueden utilizar para eso de hecho los cables son mucho más gruesos y que aquí pueden ver que estos no estas las utilizaban más que todo en los planeadores porque en los planeadores simplemente utilizábamos los servos y ya no utilizamos más nada estas baterías se han dejado de usar bastante mucho antes de que existieran estas tecnologías más desarrolladas eléctricas se utilizaban estas baterías para darle energía al receptor y pues el receptor la energía a los servos los servos a su vez mueven los alerones y también movían el carburador de un motor a combustible por lo tanto no se necesitaba ninguna batería más potente porque teníamos un motor a combustible y pues simplemente se necesitaba darle potencia o energía a los servos estas baterías eran suficientes para eso 4.8 voltios duraban muchísimo y pues en los planeadores mucho mejor porque ni siquiera usábamos motor así que simplemente usábamos los servos y estas baterías eran perfectas para eso son de un peso un poco mayor que las baterías de polímero de litio pero son buenas y me recuerdan cuando yo me inicié en el hobby volando planeadores una vez que se introducieron los motores eléctricos ya podíamos darle energía a todo el sistema con una sola batería y pues hay un regalador de voltaje que puede regular el voltaje de una batería de estas a 5 voltios para que el receptor tenga su energía y darle energía a los servos de 5 voltios y pues ya no se utilizó más estas baterías ahora vamos a hablar de cómo cargar estas baterías primero hay que saber de que estas baterías son un poco peligrosas porque estas baterías tienen un químico adentro que pues es muy inestable y en el caso de que nosotros perforemos una de estas baterías con algo puntiagudo como esto si yo la perforo muy fuerte y atravieso las capas que tienen aquí adentro de la composición de la batería pues esta batería va a comenzar a hacer una reacción química explosiva y pues puede explotar pero va a comenzar a soltar humo muy violentamente como si fuera una bomba de gas o algo por el estilo una bomba de humo y luego puede encenderse en fuego y puede causar este intoxicación o cosas por el estilo si ustedes están encerrados en una habitación con una de estas baterías que se están encendiendo así que estas baterías son bastante peligrosas si no se toman las precauciones necesarias y por eso cargarlas es muy delicado de hecho es a estas conexiones que tienen aquí las baterías todas las baterías las conexiones de balanceo se hicieron para para monitorear el voltaje de cada una de las celdas en el interior de cada batería por eso utilizamos cargadores como este donde nosotros tenemos que programar el tipo de batería y pues la capacidad y todos esos datos tenemos que ingresarlos acá para poder comenzar a cargar una batería luego tenemos que conectar la batería en el puerto de balanceo según el número de celdas que tenga y luego lo conectamos en el puerto principal de carga aquí les voy a hacer una demostración de cómo se cargan estas baterías con un cargador profesional como éste hay muchos tipos de cargadores que pueden hacer el trabajo este es uno término medio que no es tan caro ni tan económico hace el trabajo muy bien y pues aquí nosotros podemos seleccionar entre muchos tipos de batería aquí podemos seleccionar el tipo de programa dice la hipo battery podemos seleccionar otro tipo de batería digital power pv battery que son creo que la batería que utilizan los carros nicd ni mh este tipo de batería nosotros vamos a usar la lipo battery o la batería lipo y pues aquí tenemos varias opciones para nosotros cargar las baterías de manera balanceada tenemos modo storage o para guardarlas eso significa que si no vamos a usar las baterías por un largo tiempo utilizamos este esta opción donde va a cargar la batería a un 50% de su capacidad y luego las podemos guardar sin problema porque a ese porcentaje de capacidad las podemos guardar sin que las baterías sufran mucho digamos sufran alguna fatiga entonces por eso está el modo de storage tenemos el modo de descarga donde podemos descargar las celdas a su mínimo voltaje simplemente ejercitarlas descargándolas y luego cargándolas luego tenemos el modo de carga normal donde podemos cargarla sin tener el problema del balanceo que no lo recomiendo porque esto va a hacer que la batería se cargue rápido pero no estamos seguros si todas las celdas están cargadas de la misma en el mismo voltaje o de la misma manera entonces para asegurarnos es mejor siempre usar el modo de carga balanceada aquí entonces nosotros elegimos de qué número de celdas de nuestra batería podemos seleccionar desde dos celdas porque por eso se llama de forma balanceada porque no podemos balancear una celda solamente una celda no la podemos balancear porque es solamente una celda valga la redundancia entonces las celdas se pueden balancear a partir de baterías de dos celdas donde hay que balancear una celda con la otra entonces tenemos la opción mínima que es de dos celdas hasta seis celdas pero si hay cargadores que pueden cargar más de seis celdas pues bien yo nunca he usado una batería ni siquiera de cinco celdas solamente de uno dos tres y cuatro celdas por lo general uso cuatro celdas o tres celdas y pues ahí seleccionó depende de lo que vaya a cargar luego seleccionó el c o la capacidad y pues aquí vamos a ingresar el número que nos dice aquí muy grande por ejemplo este es de mil miliamperes o un amper esto va a aparecer en miliamperes así que tienen que ingresar los miliamperes entonces por ejemplo si es de mil miliamperes pues colocó aquí mil miliamperes mil miliamperes y luego vamos a colocar aquí en cuanto en cuanto a amperaje queremos que ocurra la carga lo recomendable es que siempre carguen a un c o un amper por ejemplo si la batería es de una capacidad de mil miliamperes un c significa que se va a cargar se va a cargar a mil miliamperes si es de tres mil miliamperes tres c un c significa que se va a cargar a tres amperes o tres mil miliamperes entonces si esta es de mil miliamperes pues un amper o mil miliamperes está bien le podemos poner más si queremos cargarla más rápido pero no es recomendable porque la vida útil de la batería se va a reducir la podemos cargar a menos también pero va a tardar mucho más un c o un amper por dependiendo de la capacidad que tengan está bien si por ejemplo esta la vamos a cargar entonces son cuatro celdas pues seleccionamos aquí cuatro celdas colocamos mil trescientos miliamperes entonces tenemos aquí mil trescientos miliamperes y ahora nos dice que va a cargar a mil trescientos o 1.3 amperes esto es un c porque si dividimos 1.3 entre 1.3 nos va a dar 1 o el coeficiente de carga en este caso sería un c entonces estaríamos cargando un c aquí lo coloca automáticamente así que yo no me preocupo por eso porque siempre lo va a colocar una vez tengamos todo configurado aquí en carga balanceada muy bien colocamos aquí nuestro puerto de balanceo no importa si conectan este primero y luego el de balanceo lo importante es que los conecten luego esto no hay forma de equivocarse porque esto tiene una forma específica entonces chequeo de que mi capacidad esté bien ingresada aquí en los datos de carga y pues todo esté conectado bien colocó la batería a un lado le doy estar entonces me va a pedir que confirme de nuevo y pues ahí ya estoy listo estoy cargando la batería aquí podemos darle para ver el voltaje que tiene en este momento el tiempo que ha pasado de la carga cuántos miliamperes ha cargado a la batería y luego si damos acá pues aquí podemos ver el voltaje de cada celda esta batería está bastante balanceada porque aquí podemos ver que cada celda está a 3.88 voltios está bastante bien una vez que esto llegue a 4.2 voltios por celda se va a tener la carga y pues va a sonar y pues ya sabremos que habremos cargado nuestra batería y esto se va a detener siempre se recomienda que nunca dejen las baterías cargando sin supervisión porque en caso de que algo salga mal ustedes estén allí para responder y pues no se les queme la casa ni nada por el estilo así que siempre estén pendientes de que tengan las baterías cargando y no dejen nunca una batería cargando y salgan de casa porque eso no se debe hacer aunque estos sistemas están bastante bien y pues las baterías se cargan sin problemas ustedes nunca saben si la batería por dentro está dañada está defectuosa y pues puede comenzar un incendio y ustedes no están allí para responder entonces no confíen nunca en que todo está bien siempre carguen las baterías cuando estén en casa para estar monitoreando siempre también hay cargadores que son muy económicos como éste en los que nosotros solamente tenemos aquí el conector el puerto de balanceo esto llega hasta cuatro celdas y ya la conectamos y aquí nos va a indicar que se está cargando con colores si está rojo es que se está cargando luego cuando esté en verde va a sonar se colocan en verde y pues sabemos que están cargadas estos cargadores por lo general son cargadores balanceados van a balancear nuestra batería pero no sabemos en cuántos voltaje está etcétera es bastante bueno para llevarlo en un viaje o si no queremos invertir tanto dinero al principio pues podemos comprar un cargador de este tipo pero no tiene tantas opciones como el cargador que les mostré anteriormente aunque esto va a ser el trabajo otra forma de cargar baterías es con un cargador paralelo no necesita un cargador diferente pueden usar el mismo cargador pero lo que cambia es esto esto es un cargador paralelo lo diferente es que pues en vez de colocar este cable para cargar una sola batería pues desconectamos estos y vamos a conectar directamente nuestro cargador paralelo de esta manera conectamos acá vamos a conectar también el puerto de balanceo directamente aquí y pues ahora podemos cargar varias baterías pero esperen un momento porque estas baterías que vayamos a cargar aquí no pueden ser cualquiera yo no puedo tomar esta batería de 4000 miliamperes cargar esta de 1400 miliamperes y esta porque todas estas baterías son diferentes así que esto no funciona así de hecho sería peligroso si ustedes hacen esto porque el aparato está reconociendo una sola conexión entonces para poder cargar varias baterías todas tienen que ser de la misma capacidad eso quiere decir que si yo voy a cargar varias baterías aquí pues todas tienen que ser por lo menos de la misma capacidad y el mismo voltaje o número de celdas además las baterías tienen que estar aproximadamente si están descargadas tienen que estar aproximadamente descargadas al mismo voltaje eso quiere decir que cada celda tiene que estar por lo menos en un 0.1 voltios arriba o abajo solamente de margen de error porque si están por ejemplo 0.2 o 0.3 voltios de diferencia de voltaje pues podemos también hacer que las baterías se dañen o a causar un incendio también así entonces todas esas baterías que estén totalmente digamos casi igual de descargadas entre sí las conectamos acá y podemos por ejemplo en este caso conectar seis de ellas y las conectamos en su puerto las instrucciones de esto dice que podemos conectarlas en cualquier puerto de balanceo pero por ejemplo si todas son de 3s pues solamente utilizamos las de 3s conectamos todas y podemos cargar varias baterías al mismo tiempo con esto nosotros estaríamos reduciendo si por ejemplo tenemos cuatro baterías y cada una dura una hora estaríamos ahorrando tres horas de carga porque podemos cargar las otras tres al mismo tiempo esta es una buena opción para las personas que vuelan drones de carreras pues porque utilizan muchas baterías y se descargan muy rápido cada batería dura cinco minutos de vuelo aproximadamente cuando se va muy rápido entonces puedes cargar varias baterías al mismo tiempo y pues esta es la opción que todas estas personas tienen que tener si ustedes vuelan solamente un avión pues no es necesario que se compren todo esto aunque si ustedes quieren pues volar mucho tiempo pues comprense varias baterías del mismo de la misma capacidad incluso de la misma marca si quieren y conecten las todas en este puerto para cargarlas al mismo tiempo